Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entre abierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo espero en la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han salido a ser feliz No te apartes de mí, oh no 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 Porque las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Por la falta de mí, oh no Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no 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 Gracias.